Tengo los pies en la nu Tengo los pies en la nu Tengo si, tengo si, Tengo los pies en la nu La hijo vengo good Tengo los pies en la nu Tengo, 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 tengo los pies en la nu Tengo los pies en la nu Bellada Nike tengo a la Ensuciada por el barrio que me avala Ya los demás son canciones y las canciones no son malas Tengo los pies en la nube, tengo los pies en la nube Tengo los pies en la nube y en la Nike tengo ala Pronto vamos a tenerlos en pedales de una y pala Esto es por trabajo, esfuerzo, pico y pala En la Nike tengo ala Buena vida y mala fama, dolores que no sanan Las pipas desatadas y los cordones en la vara, no hemos drama Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay más drama Ya no hay, ya no hay, ya no hay más nada Con dos alas en la Nike y dos ojos en una Nike Esa baby que está trappin y yo que vivo tan drippin F1 es tan drippin, NK1 es tan drippin De AK1 pasa el 2 pin y cada uno con su psique Tengo los pies en la nube y en la Nike tengo ala Tengo los pies en el hood y el orgullo de la mamá Porque no estoy para hacer New Legend a los vengo ala Tengo los pies en la nube, tengo los pies en la nube Aunque siempre los tuve, pero no por el ego sino por las actitudes Por buscar lo que quise pero casi nunca tuve Tengo los pies en la nube, aunque siempre los tuve Pero no por el ego sino por las actitudes Firma de esta empresa, empresario con su tune, tune, tune Bueno en la Nike sin mis ilusiones Con la mente en el business y en mis canciones Si me muero, me muero por mis condiciones Con la nube como sola, tengo los pies en la nube y en la Nike tengo ala Ensuciada por el barrio que me avala Ya los demás son canciones y las canciones no son malas Tengo los pies en la nube, tengo los pies en la nube Tengo los pies en la nube y en la Nike tengo ala Pronto vamos a tener los epdales de un y pala Esto es por trabajo, esfuerzo, pico y pala En la Nike tengo ala Meso es quince Meso es quince Dos mil cuarenta Dos mil cuarenta Aquí cada año Hei oh Hei Tengo los pies en el above ¡Suscríbete al canal!